Guamuchil, una persecución terminó con un enfrentamiento a balazos sobre la carretera México 15, a la altura de la colonia Prado Bonito en la salida sur de la ciudad de Guamuchil, donde elementos de la policía militar y estatal aseguraron varias armas largas, así como cargadores y detuvieron a una persona. Foto, el debate Guamuchil, de acuerdo a testigos oculares del hecho, este se registró alrededor de las 5 y 30 horas, cuando una camioneta de la marca Ford, de color blanco, con placas de circulación UE 86-194 del estado de Sinaloa, circulaba sobre la avenida Prado Azul, en el fraccionamiento. Prado Bonito, con rumbo hacia la carretera México 15, mientras era perseguida por elementos de la policía militar, pero al llegar al semáforo y dar la vuelta con rumbo hacia el sur, el vehículo se descontroló terminando sobre la dala a orillas de la rúa. Foto, el debate Luego de esto, unos sujetos descendieron de la misma en medio del intercambio de balas. Portando chalecos tácticos y armas de grueso calibre, pero solamente uno fue alcanzado por un tiro. El brazo derecho, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron a brindar atención al herido, de quien no se proporcionaron sus generales. Foto, el debate Asimismo, junto a la primera unidad se encontraba otra camioneta, esta de la marca Chevrolet, de color blanco, sin placas de circulación y de modelo reciente, la cual tenía en la caja lo que parecían unos tambos de plástico cubiertos con unas cobijas. Elementos de la policía militar, luego de la atención médica y detención del herido, procedieron a revisar la primera camioneta, de donde sacaron varias armas largas y cargadores, así como chalecos tácticos. Posteriormente, procedieron a asegurar todo lo encontrado ahí para ponerlos a disposición de las autoridades competentes. En esta nota, Sinaloa Aguamuchil Persecución